¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal y bienvenidos al primer vídeo del año de este 2019 y bueno, como regalo de año nuevo, por así decirlo, que bueno yo estoy grabando el día 5, casi de reyes prácticamente el regalito voy a hacer un vídeo sobre lo que son los trucos, los cheats del NTR del Inazuma Eleven 3, la amenaza del ogro si queréis que haga una segunda parte de este vídeo sobre lo que sería en fuego explosivo y rayas de este que son juegos más competitivos, así entre comillas, el ogro es más completo pero si lo quieres para jugar así en plan mierda, ¿vale? si lo queréis competitivamente, hay jugadores, bueno por lo menos el meta ahora no sé cómo está pero bueno, hay jugadores por ejemplo del Sky Team y el Dark Team, sobre todo del Sky Team, ¿vale? en el Rayo Celeste es el mejor juego de los tres por así decirlo, que hay jugadores que son muy buenos, ¿vale? y los del ogro no lo son tanto y al final pues ves un equipo potente y posiblemente no hayan jugadores del ogro y si del Sky Team o del Dark Team, pero bueno, lo dicho, si queréis que haga una segunda parte porque no os apañáis por lo que sea, la hago para esos juegos y ya está, ¿vale? este va a estar dedicado lo que es para el Inazuma Eleven ogro o sea, Inazuma Eleven 3, la amenaza del ogro y bueno, ahora veréis, ahora os explicaré cómo se descargan los trucos y eso y podéis hacer lo mismo con tanto el fuego explosivo como el Rayo Celeste y ya está, que repito, no os apañáis por lo que sea, pues hago una segunda parte dependiendo de lo que me digáis en los comentarios y ya está que no hace falta, pues no lo hago, que sí, pues lo hago y ya está, depende de vosotros vale, para esto necesitamos una consola programada que repito, tendréis en la descripción de todos este tipo de vídeos que en lo que necesitéis una consola hackeada el vídeo de un chico que me dio su permiso para ponerlo en todos los vídeos en todas las descripciones de los vídeos en el que podéis hackear gratuitamente vuestra consola que bueno, ya depende de vosotros, ¿vale? depende de vosotros querer hacerlo o no y no nos tenéis que echar la culpa a mí ni al creador del vídeo o sea, ni el que ha hecho el vídeo, ¿vale? porque estamos haciendo como que dar a conocer cómo hackear la consola, pero atente a las consecuencias de lo que le haces tú a tu propia consola, ¿vale? o sea, yo no creo que me digas me has jodido la consola ni nada de eso yo esto siempre lo estoy diciendo en todos los vídeos bueno, este es el segundo vídeo pero lo voy a decir en todos los vídeos os voy a poner sobre aviso y yo no quiero ningún lío de eh, que intenta hacer esto y me he cargado la consola a ver, obvio si lo pongo en la descripción es porque yo me he visto el vídeo y lo he visto seguro, ¿vale? y por eso lo pongo si no, no lo pondría, ¿vale? pero repito, si por lo que sea yo que sé en medio del hackeo que lo estáis haciendo se os apaga la consola porque yo que sé o tocáis un botón que no deberíais y os cargáis la consola es culpa vuestra, ¿vale? o sea, a mí no me carguéis el muerto si os cargáis vuestra consola es culpa vuestra, ¿vale? o sea, antes de hacerlo tenéis que estar seguros de querer hacerlo, ¿vale? y ya está vale, dicho esto que tenéis que tener la consola hackeada también tenéis que tener el NTR que os dejaré esta página en la descripción que es la del NTR que esta versión sirve tanto para un C8 como superior, ¿vale? así que tenéis aquí el CIA bueno, el mode 3 es por si tenéis la old que si tenéis una old tenéis que descargar el mode 3 y este y si tenéis una new pues solo este que yo recomiendo que os descarguéis los dos tengáis old o new bueno, y el CIA es por si queréis tenerlo en el menú home y si lo queréis tener en el homebrew launcher os descargáis este que pone aquí 3DSX y ya está os lo descargáis y listo esto nos va a enseñar instalarlo porque son cosas básicas, ¿vale? y bueno, esto ya lo podemos cerrar y una vez ya tenemos el NTR lo que necesitamos son los trucos os dejaré esta página en la descripción que aquí es lo que yo decía que haciendo lo mismo con el linazo melón ogro hacéis lo del fuego explosivo y rayo celeste y ya está bueno, aquí podemos para ir más rápido podemos buscar vale, perdonad si habéis notado un corte así bastante brusco que es que me han llamado al teléfono de casa y pues lo tenía que acoger así que bueno lo que estaba diciendo era que si en vez de pasar aquí con la rueda para abajo y todo eso hasta encontrar el Inazuma le damos control F ponemos Inazuma que ya lo había buscado yo antes y ya está esto lo quitamos y listo, ¿vale? y veis aquí bomb blast que es el fuego explosivo lightning bolt el rayo celeste y aquí el ogro, ¿vale? del ogro vemos dos bueno, de estos también vemos de estos también vemos dos pero aquí tenéis que estar muy atentos, ¿vale? del ogro vemos estos dos pues lo abrimos y este también lo que yo estoy haciendo es darle a la rueda del ratón que si le das pues se abre en otra pestaña pero si no lo que tenéis que hacer es abrir enlace en una pestaña nueva y ya está, ¿vale? o sea, tenemos que abrir los dos, ¿vale? y notaremos que uno tiene aquí F8 y ahora aquí F7F, ¿vale? los tenemos que descargar los dos ¿cómo se descarga? pues muy simple le tenemos que dar a estos números de aquí y a download, ¿vale? y ya lo tenemos aquí este ya lo cerramos y ahora descargamos el otro este y download y ya está ya tenemos los dos ahora lo que tenemos que hacer es arrastrarlos al escritorio esto ya lo podemos minimizar vale, este soy el yo del futuro y es que he explicado aquí mal una cosa un pasito y por culpa de eso no funcionaban los trucos y bueno para orientaros porque esto creo que lo tenía diferente pero bueno esto es la SD o microSD de nuestra consola que no sé si aún lo habíamos puesto no, no lo sé pero bueno esto lo pondré entre medias y tal no sé cómo lo haré pero se quedará para que se entienda, ¿vale? aquí tenéis que estar muy atentos, ¿vale? una vez nos hayamos descargado los dos puntos PLG que son los trucos cogemos este, ¿vale? le damos a clic derecho cambiar nombre o F2 que es más corto dar la F2 y lo copiamos el nombre y creamos una nueva carpeta y pegamos el nombre y hacemos lo mismo con el otro copiamos el nombre hacemos una nueva carpeta y la pegamos ahí está pues una vez hecho eso pues nos aseguramos que cada uno vaya en el suyo en su carpeta quiero decir en la que tiene su mismo nombre y este vemos que tiene F7F y esta carpeta F7F pues lo arrastramos y este lo arrastramos ya vemos que están dentro nos aseguramos por si lo hemos hecho mal están dentro y creamos otra nueva carpeta que se llame Plugin ¿vale? así Plugin sin mayúsculas ni nada tiene que llamarse así Plugin ahora cogemos las dos carpetas donde están los trucos y la arrastramos dentro de la carpeta Plugin ¿vale? y con la carpeta Plugin esto es muy simple ¿vale? os oriento ahora mismo tenemos en el escritorio una carpeta llamada Plugin con dos carpetas con el ID de los trucos ¿vale? que se llama así que cada uno está pues cada una de esas carpetas está dentro del punto PLG con el mismo nombre ¿vale? de los numeritos y ahí está ¿vale? y ya pues con esta carpeta Plugin la arrastramos a lo que es la raíz de la SD o microSD de nuestra consola y la raíz de la SD pues es lo que viene a ser lo primero que te sale cuando enchufas la SD y ya está así que bueno pues que continúe el tutorial ¿vale? una vez ya tenemos la SD o la microSD de la consola pues lo que tenemos que hacer es iniciar el NTR que si lo habéis descargado en 3DSX lo tenéis en el Homebrew Launcher y pues ya depende de vosotros donde tengáis el Homebrew Launcher yo lo tengo en el modo descarga así que sería entrar aquí en mi caso tengo aquí esta carpetita que pone boot NTR Selector le damos y lo iniciamos ¿vale? y lo cogemos en la versión 3.6 que es la que cojo yo siempre y me funciona ¿vale? si no os apañáis pues os digo en los comentarios o en la descripción lo que tenéis que hacer paso a paso para que funcione vuestro NTR bien y por si no os funciona a vosotros ¿vale? y seguramente lo dejaré en un comentario fijado aparte también de la descripción y si lo tenéis lo que es el NTR en punto hacia pues lo tenéis aquí tenéis que iniciar este ¿vale? el 3 no hace falta y ya está ¿vale? pues ya tenemos aquí el juego y seguramente bueno yo voy a seguir grabando aquí seguramente ponga ahora un fragmento al iniciarlo ¿vale? el juego y es que os sale un flashazo en verde ahora ¿vale? esperes un segundito ¿vale? aquí yo ya lo inicio y ahí os ha tenido que salir un flashazo en verde seguramente lo grabé con el móvil porque con la camarita porque lo que es la capturadora no lo detecta ya sabéis la capturadora wifi y esto voy a hacer una cosa ¿vale? que va a ser ponerlo aquí un poquito en chiquitín ¿vale? si no molesta para que no moleste tanto el caso es que sí podría haber utilizado un layout y estoy por cortar para poner el layout ¿vale? así que sí voy a poner un layout nada enseguida vuelvo vale pues ya tengo puesto el layout muchas gracias al guacho de Samusg que en su momento me hizo este layout y como mi ordenador petó por X circunstancia pues perdí el layout y por suerte me la ha recuperado y me la ha vuelto a pasar y ahí está vale así que nada una vez ya tenemos el juego iniciado con el NTR que repito tendréis que os ha tenido que saltar el flashazo verde que eso significa que os ha detectado los trucos y eso y bueno no lo he dicho pero si queréis saber como tenéis el NTR reactivado le dais al X y al Y y os sale este menú de aquí ¿vale? y bueno pues vamos a probar ya los trucos que es que he tenido que hacer un corte y tal y pues eso le damos al select lo activamos si os sale la pantalla de arriba y abajo como es a mí no pasa nada ¿vale? y pues que queremos el del dinero le damos al max money y creo que nos pone ambos ¿vale? creo que el del max passion no funciona pero bueno ahí está pasión y amistad todo al 999 que si no lo había enseñado pues lo siento mucho pero os juro que no tenía todo al máximo ¿vale? está ahí vale y ahora he fichado a un jugador nuevo que ya lo tengo a nivel 1 que lo vamos a ver aquí ¿vale? bueno 5-1 es lo mismo la misma mierda con distintos nombres y le vamos a dar aquí un segundito que es que solo me sale en la pantalla de arriba y a mí me mola en la pantalla de abajo ahí está y pone los 100 jugadores al nivel 99 después de un partido ¿vale? le damos y pues creo que tenía la pulsera sobria con alguno de estos aquí está me voy a poner la llamativa y veréis que después de este partido bueno de partido pachanga que me da muy peta no sé por qué pues está ese jugador al 99 ¿vale? aquí es que no voy a utilizar ni ni super técnica porque ¿pa' qué no? ahí está y gol y vamos a ver cómo este jugador está al 99 ¿vale? con todas las super técnicas aprendidas y todo ahí está ¿vale? ahí lo vemos al 99 y vemos que tiene todas las super técnicas y todo y ese de pata canguro está a más porque ya venía así con esas super técnicas me imagino ¿vale? y por último vamos a probar el truco de los objetos que quedas con estos ¿vale? por ejemplo ficha roja ficha azul y ficha amarilla solo tengo uno ¿vale? y en equipación no bueno en equipación sí creo que también tenía solo uno de cada ¿vale? aquí por ejemplo tengo colgante de poder bronce uno aquí colgante de poder plata uno y eso ¿vale? aquí tengo unos cuantos de uno porque los acabo de vender y en super técnicas vamos a ver que en las de tiro tengo algunas de aquí por ejemplo quedaos con de la página dos estas de aquí están que solo tengo un cuaderno ¿vale? pues básicamente ahora vamos a activar lo que es el truco de all items y todo esto ¿vale? le vamos a la A pone on y ya tendría que tener todo otra vez al 99 objetos ahí está como veis ficha roja azul y amarilla al 99 vale nos vamos ahora donde dice equipación ¿vale? y como veis tengo ahora todo otra vez al 99 que en el caso de que no tengáis no tuvierais algún equipment algún colgante amuleto lo que sea el caso es que mira por ejemplo colgante fraterno por eso dice puncho en el caso por ejemplo en el caso de puncho dice que en sus torneos solo se puede usar un colgante fraterno porque estar utilizando dos por ejemplo ya serían trucos ¿vale? o sea el juego solo te da la posibilidad de tener uno y como vemos aquí pues tenemos 99 ¿vale? y bueno también nos vamos aquí a super técnicas y en los de la página 2 como veis aquí estaban todos al 1 y ahora tengo 99 cuadernos de cada así que esta sería la forma de conseguir todo este tipo de cosas si no os funcionan los trucos seguid por favor paso a paso de nuevo lo que es el vídeo porque algo habéis hecho mal y si resulta que nos pone cierto objeto al 99 pero otros sí pues probadlo otra vez porque a lo mejor ha dado un fallo por lo que sea no lo sé y nos está dando ese objeto así que bueno creo que os haya gustado que sean trucos de un ratito eso sobre todo que os sea muy de ayuda ¿vale? porque estos son trucos bastante útiles a la hora de competitivo y de tener buenos jugadores y tal pues quieras o no pues está bastante bien así que bueno espero que no se me haya quedado el vídeo bastante largo porque he tenido que hacer unas cuantas paradas y en total en un vídeo que iba a durar poquito la grabación me ha durado una hora así que espero que este vídeo ya que es el 1 de 2019 sea cortito y sea bastante útil para vosotros y espero haberos ayudado lo suficiente así que bueno esto ha sido Otogente hasta la próxima chao